¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí desde el estudio de Cancún Channel, en Cancún, Quintana Roo. Soy Yudatán Estrada y tengo el gusto de tener a un invitado en esos tiempos electorales, obviamente, tiene uno que invitar a los candidatos. Y tengo un invitado, un candidato que a mi juicio ha estado dando mucho de qué hablar, porque está proponiendo cosas que comúnmente no se proponen en tiempos electorales. Vamos a platicar de eso con él. Él es Carlos Conde. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, mucho gusto, Yudatán. Muchas gracias. Estamos muy bien. ¿Naciste en el Estado de México? Sí, nací en el Estado de México, pero desde los dos años prácticamente me fui a Jalapa, Veracruz. Entonces, ahí viví 15 años, hasta los 17, y ahora ya aquí en Cancún. Entonces, siempre, normalmente, la gente me identifica más que vengo de Veracruz. ¿De dónde venden? Vengo de Veracruz. ¿Tus hijos son de Cancún? Todos, todos mis hijos son de Cancún. ¿Ya cuántos años en Cancún? 29 años ya en Cancún. Ya cumplí, prácticamente, cumplo en este mes 29 años. Eres de los candidatos que de pronto salieron de la nada, vamos a decirlo así, y lo digo con toda franqueza y respeto. Que nunca se les había visto en algún escenario político en el ámbito, vaya, en general. ¿Cómo es que surge de pronto la idea de ser candidato a diputado y además por un partido nuevo, por el Partido Movimiento Auténtico Social? Sí, esas son partes de nuestras ventajas, principalmente, ser partido nuevo, candidato nuevo, porque a donde vayamos, siempre a donde vayamos, no solo en nuestro distrito, en otros distritos, siempre la gente ya tiene ese de que eres el político de siempre o eres de los partidos de siempre y que estás en una alianza con otros partidos. Y no, ahora, afortunadamente, candidato nuevo, partido nuevo, sí hemos estado impulsando otras figuras, pero ahora nos toca estar del otro lado, ser candidatos y trabajar para la gente, principalmente, en nuestro distrito y luego por la gente en nuestro estado. Estaba revisando tu currículum, antes de entrar al aire, tú eras taxista, o sea, manejabas un taxi. Así es. Y, según dicen tus referencias, por la antigüedad, llegaste a obtener una concesión de esas que con suerte te tocaron, porque ya ves que muchas de esas concesiones que el gobierno daba, se las daba a amigos y a políticos, pero a ti sí te tocó. Bueno, fíjate que esa fue una costumbre muy arraigada de los pasados tres gobiernos, te puedo decir que de las 8.600 concesiones que hay actualmente, solamente 3.000 hemos liberado por antigüedad, después de 24 años, 25 años prácticamente que yo estuve, cuando entré al taxi pues liberabas a los 6 años, a los 7 años, lo decía la ley, estaba escrito por la ley. De repente lo modifican los legisladores de las pasadas legislaturas y ponen que ahora va a discrecionalidad el Ejecutivo en turno, entonces los pasados exgobernadores así lo hicieron, tengo discrecionalidad, se la doy a mis amigos, a mis vecinos, a mis primos, a quien yo quiera, y se olvidan de la clase trabajadora. De ahí empezamos nosotros a trabajar precisamente en eso, hacer una comisión de operadores para la defensa del gremio, como debe ser un sindicato, y empezamos ahora sí a darle a la gente lo que por derecho le corresponde. Si eres diputado, ¿vas a hacer que vuelva esa ley que le otorgue el derecho exclusivamente a los martillos? De hecho ya está en la ley de movilidad, las condiciones deben ser para la gente que la trabaja, porque así lo decía la ley y así tiene que ser ahora nuevamente, ¿por qué? Porque es gente que se la pasa prácticamente 12 horas, 14 horas al volante, todos los días, todo el día, y es una cuestión de justicia, más que nada. ¿Por qué? Porque como taxista no tienes seguro social, no tienes Infonavit, no tienes prestaciones, no tienes nada, ni vacaciones, ni aguinaldo, nada, nada, nada. Entonces cuando te enfermas, ¿a quién recurres? Pues lógicamente la única forma es recurrir a un familiar o a un amigo, pero cuando te retiras, ¿qué tiene? No tiene ningún beneficio, no tiene ninguna ventaja, entonces una concesión vendría siendo un patrimonio familiar para ayudarte al tema de tu jubilación prácticamente. Y bueno, hay que hacer que se cumplan además, ¿no? Porque si ya está en la reforma actual, en esta ley de movilidad, hay que hacer que se cumpla ahora, porque es un común denominador, los diputados muchas veces en leyes que se quedan ahí en el tintero, es decir, que no se cumplen, que no se ejecutan. ¿Tú cómo le vas a hacer para que se haga, ahora sí que se haga cumplir la ley? Así es, y fíjate que ahorita ya hay una ley de movilidad, hay un instituto de movilidad, pero nos falta el reglamento de movilidad, ahí es donde viene ya la sustancia, el jugo prácticamente, y sí, lo que se debe hacer es cumplir estrictamente lo que dice la ley, ya se le quita al Ejecutivo la discrecionalidad para la entrega de concesiones, ahora se hace precisamente… O sea, el gobernador no va a poder regalar placas de taxis. No, y fíjate que fue algo que él lo comentó en campaña y eso se está cumpliendo y realmente no tiene realmente injerencia ahora en la entrega de concesiones, tiene que ser a través del instituto y a través precisamente del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ahora es verificar que se cumpla y cómo se va a cumplir, bueno, se va a trabajar de la mano precisamente Poder Legislativo, Instituto de Movilidad y los mismos sindicatos en que los padrones de antigüedad de los operadores, porque en Cancún te puedo decir que son 24 años, pero si vas a Cozumel ahí tardan 30 años para que le den una concesión, entonces muchos ni siquiera llegan a tener la concesión, fallecen y pues ahora sí, desgraciadamente, pues ya no la pudieron disfrutar, se le queda a su familia. Yo quiero preguntarte, porque he estado viendo algunos videos, algunas transmisiones tuyas en internet, en Facebook básicamente, y me llama mucho la atención, ¿cómo es que te interesas de pronto por abanderar estas causas como el que se legisle a favor de la gente para que las gasolineras no cobren los baños de las gasolineras? Por ahí vi también que decías, la empresa por ejemplo, Eli Park es una empresa muy poderosa, está muy asentada, muy arraigada en Quintana Roo y estarías trastocando sus intereses al exigir o al pedir que siendo diputado vas a legislar para que no se cobren los estacionamientos en centros comerciales y plazas comerciales. Y otros temas más como el hecho de que quieras que los gobiernos tengan la obligatoriedad por ley de recuperar los mercados populares que están siendo abandonados porque obviamente los gobernantes benefician a esos corporativos, a esas tiendas comerciales. En fin, causas comunes que no se habían escuchado, al menos yo no los había escuchado en otro candidato. ¿De dónde sale esa idea? Fíjate que esa idea nos nace precisamente de la misma gente, nosotros nuestra obligación no es representar a la clase política, no es representar los intereses de, en este caso, empresas transnacionales o empresas grandes, poderosas, como tú mencionabas algunos ejemplos, es representar a la gente, a nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque la misma gente nos dice, oye, yo voy a un estacionamiento y aparte de que me cobran, no me dan ninguna garantía si me roban mi vehículo, si me asaltan dentro del mismo estacionamiento, entonces ¿para qué sirve el pago si no nos dan nada a cambio? Para tú cuando haces algún pago tienes que tener algún servicio y no tienen nada. Entonces pues es la propuesta directa, es legislar para que ningún estacionamiento, plazas comerciales, centros comerciales, incluso, vamos más allá, si tú has ido al aeropuerto, cuando dejas tu vehículo, unas dos, tres horas y pagas 120, 140, 150 pesos, es una exageración el cobro. ¿También pugnarías por que esos estacionamientos sean gratuitos? Sabemos que es una zona federal, lo sabemos, tenemos ese conocimiento de ley, pero sin embargo opera dentro de nuestro estado, está en Quintana Roo, entonces sí realmente se tiene que trabajar pensando en la gente, no hay que pensar en las empresas, las empresas sabemos, los empresarios son parte fundamental porque generan empleos, pero también la afectación a los bolsillos de los ciudadanos es también muy alta, porque mencionamos el tema de los estacionamientos, el tema de las gasolineras también, tú de por sí ya vas a una gasolinera y aparte de que estás pagando por tu gasolina, te cobran también por entrar al baño. Hay algunas gasolineras que dicen, no, pues ya pagaste, enséñame tu ticket, compraste gasolina y te dejo entrar. No, pero qué bueno que fuera así, que en las gasolineras tú compras la gasolina y te dejan entrar gratis. No, compras la gasolina y aparte tienes que pagar el baño. Exactamente y te hablo no solo de Cancún, es de todo el estado, todo el estado tenemos lo mismo, viajamos mucho a Tulum, viajamos a Chetumal, viajamos a Cozumel y a donde vayas te pasa exactamente lo mismo. Es un reclamo ciudadano, realmente nosotros estamos para atender los reclamos ciudadanos. El reclamo de ciudadano dice, oye, no debemos de pagar en las gasolineras, no debemos de pagar en los estacionamientos públicos, ¿por qué? Porque de por sí es un servicio deficiente y aparte nos están cobrando. El tema de los mercados públicos municipales, fíjate que hay uno en la región 94, la ruta 4 con la primera entrada de la 94 y ya lo ves deplorable, las condiciones. Sí, más de 30 años ese mercado y lo han tenido sumamente abandonado. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que no rescatan esos mercados y sí cada vez crece más el ambulantaje, los tianguis populares que cierran calles y avenidas, la gente que vende en las banquetas de las principales avenidas de Cancún, o sea, yo no sé en qué esté pensando el gobierno, pero definitivamente deberían de rescatar esos mercados. Y fíjate, en ese tema, no solo es el de la 94, la 95 tenemos uno igual, que también está en deplorables condiciones, es reubicar a los tianguisas, tianguisas quieres poner tu tianguis, vamos a hacer este mercado, a hacer que renazca, nuevamente lo de la 94, 95, incluso había uno en la 96 también, que renazcan esos mercados públicos municipales, todos los tianguisas que se ubiquen allá, la gente va, la gente te sigue a donde tú le pongas lugares como es. O sea, es legislar para obligar a los ayuntamientos a que cumplan con esa parte, suena un poco utópico, ¿no? Sobre todo porque ya ves que todos los ayuntamientos o los presidentes municipales se respaldan o resguardan su autonomía municipal en el 115 constitucional, va a ser un poco complicado, ¿y cómo le vas a hacer? Sí, sabemos que son propuestas complicadas, pero lo único que necesitamos es voluntad política, es diálogo y negociación, eso es la política, es el arte del diálogo y la negociación, ¿por qué? Porque el beneficio no es para nosotros, el beneficio es para la gente directamente. ¿Por qué? Porque si perdemos todos esos mercados públicos municipales o toda la gente que incluso, nos damos cuenta que hay mucha gente que vive de artesanía, ¿y qué es lo que pasa? Que cuando vamos a algún lugar y vamos a un artesano, le preguntas el precio y le regateas, vas a cualquier otro súper, una cadena nacional o transnacional y pagas hasta más, hasta das el redondeo también, ¿no? Entonces está perdiendo la economía, la economía que llega directo a los bolsillos, a los bolsillos de los cancuneses y de los quintanarroenses, ¿por qué? Porque realmente se está beneficiando a empresas grandes y nos olvidamos del pequeño comercio. Carlos Conde, se oye muy bonito todo lo que dices, pero ¿qué nos dice a nosotros los ciudadanos que tú ya una vez siendo diputado vas a actuar como todos los demás? Fíjate que precisamente por eso es que nosotros como ciudadanos ahora estamos subiéndonos al tema político, porque lo hemos vivido, yo casi 30 años viviendo en Cancún y siempre veo los políticos de siempre, sin decirte nombres porque todo el mundo los conocemos. Sí, los que eso se dicen que tienen mucha experiencia, pero tienen experiencia para robar más que nada, ¿no? Y fíjate que no lo digo yo, lo dice su misma historia, su misma biografía, porque dices políticos de siempre y de repente empezaron aquí y ya viven allá en la zona hotelera, viven allá por el Boulevard Colosio, y dices ¿cómo le hicieron con un sueldo de políticos? Sácalo la cuenta, es tema de… A mí me llama, hacía materia de chisme, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, este candidato Greg Sánchez, que con todo el cinismo del mundo dice que le preocupa la inseguridad, pero él cuando era presidente municipal, su director de la policía municipal, su director general, fue encarcelado y todavía sigue en la cárcel por obviamente una serie de delitos que en algunos no están imputados en este caso por el que está encarcelado, pero se sabe, o sea, periodísticamente está documentado. ¿Cómo puede alguien con ese cinismo Greg Sánchez decir que él quiere ayudar para que la inseguridad se acabe cuando su director general de seguridad pública sigue en la cárcel hasta la fecha? Y no solo él, tenemos entre los candidatos a otros expresidentes municipales, tenemos otros que ya han sido legisladores, algunos que ni siquiera han sido por vía directa, que han sido plurinominales, y realmente es gente que ha vivido de la política. Entonces, los mismos ciudadanos no son tontos, ya se dieron cuenta que su voto cuenta y por eso buscan figuras y partidos nuevos. Inclusive tenemos una alianza reciente de dos partidos que en la pasada elección fueron contrarios y se dieron hasta con la cuenta. Morena y el Partido Verde. Sí, ya sé que la ley electoral no te permite decir esas cosas, pero bueno, yo sí puedo. Sí, es que son alianzas que es mezclar el agua y el aceite, porque incluso dentro de ellos mismos, dentro de sus estatutos, tenían prohibido hacer alianzas con ellos, violan estatutos y todo, y un candidato de ellos precisamente lo dijo y lo dijo claramente, queremos hacer esta alianza porque queremos el control total del poder legislativo. Bueno, en Puebla es el cinismo de la política, o sea, Morena y el PRI creo que se están aliando para ciertas candidaturas, o sea, es irrisorio la política. Ahí yo me pongo a pensar qué piensa el presidente de la República en este caso, de ese tema, porque él surgió como uno de los más grandes líderes de la oposición y peleó contra eso, peleó contra el acumular el poder por el poder, porque, te repito, yo escuché a este candidato precisamente de uno de los distritos de ese partido, que ahora es el oficial a nivel nacional, y dijo eso, queremos tener el control total del poder legislativo de Quintana Roo, ni siquiera dijo eso, dijo de la Cámara, diputado de Quintana Roo, y entonces digo, bueno, pues entonces estamos regresando a la época. Sí, es el poder por el poder. El poder por el poder. Yo no escuché que él dijera, ok, queremos hacer esta alianza por beneficiar a la gente, que es nuestro trabajo principal, hacer leyes que beneficien a la gente, hacer gestiones que beneficien a los ciudadanos, no, ahorita la lucha es por el control del poder legislativo de Quintana Roo, ni siquiera es pensando en los ciudadanos reales, comunes y corrientes, como tú como yo, que realmente tenemos muchos problemas. Comunes y corrientes, no. Bueno, más comunes, más comunes. Más comunes. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que se está pensando exclusivamente en el control del poder legislativo. Esas elecciones no tienen otra visión para ellos que tener el control del poder legislativo. Pues mira, me parece una persona sencilla, quiero creer que realmente tienes buenas intenciones y que realmente vas a hacer algo si llegas a tener, a ser beneficiado con el voto de la gente. Es un poco complicado el escenario, digo, tienes ventajas y desventajas, las ventajas es que el clima está muy polarizado, que la gente ya no cree en los partidos políticos tradicionales y que y que pues tú eres una gente nueva, fresca, ciudadana, ¿no? Esa es una gran ventaja que tienes. La desventaja es la misma también, que ante la polarización el voto se pulveriza y es más complicado que la gente pueda salir a votar y que eso te pueda beneficiar, ¿no? O sea, son los dos escenarios que veo a favor y en contra tuya, ¿no? Fíjate, y como dicen siempre, las acciones se hablan por uno mismo, yo te puedo hablar del tema que hemos platicado anteriormente, sí tengo una cooperativa, una cooperativa taxista que ha beneficiado a mucha gente, no solo del gremio, también gente externa de nuestro gremio, tengo una asociación civil también que se llama Taxista de Corazón que ha beneficiado a la población en general, o sea, nosotros no, aunque somos taxistas y venimos de allá, pero te digo, tenemos una empresa también de transporte que ha beneficiado a nosotros. Ah, bueno, entonces, si no eres diputado te van a ser líder de los taxistas, seguramente. Y fíjate que en ese tema tampoco lo estamos buscando así que digan, no, este cuate está trabajando porque quiere salir de la taxista, no, lo hemos dicho en numerables ocasiones es, estamos trabajando por la gente y para la gente y cualquier persona que trabaja con nosotros puede decir, sin recibir un peso a cambio, ni en la asociación civil, ni en la cooperativa taxista, incluso en la misma aplicación que hicimos digital, porque por ahí dicen que los taxistas no permiten la renovación y la actualización en redes, en lo que es el transporte público digitalizado, tenemos tres, en este caso en Cancún, tres aplicaciones digitales similares a la que hubo controversia hace poco tiempo de que no puede entrar, no, sí puede entrar, pero tiene que respetar la ley, la ley es muy clara, tanto la anterior como esta, cualquier aplicación digital que quiera trabajar tiene que tener una concesión, es el único tema, incluso tenemos el Taxi Naranja ahorita que trabaja en una concesión, tenemos la aplicación de nosotros que se llama MyTaxiGo y hay otra aplicación también que se llama CoachDriver. Tú creaste esta aplicación, ¿no? Sí, de hecho, somos ocho personas que tenemos esa aplicación y es igual lo mismo, como te comento, a la gente que trabaja con nosotros, lo único que se le cobra es el impuesto que es por la aplicación, no estamos haciendo el trabajo ni en la cooperativa, ni en la aplicación, ni en la asociación civil con fines de lucro para enriquecernos como hacen normalmente la mayoría de las personas, es precisamente para beneficiar principalmente a los ciudadanos y a la gente trabajadora. No, pues muy bien, yo reitero, me parece que, o sea, sí veo un poco, un tanto de transparencia en tus palabras, tus semblantes, estoy acostumbrado a tratar con los políticos y muchos de ellos de verdad se les nota pero a leguas que su falsedad, ¿no? Y, pero es muy complicado el escenario, ¿no? Quiero hablarte de, como decía hace un momento, le prometimos a la gente hablar de esto, tu partido está definiendo ya líneas políticas, ¿no? Hay tres temas creo que torales que son los que están ponderando como propuestas, digamos que integrales o uniformes de todos los candidatos del partido Movimiento Auténtico Social. Están proponiendo una guardia estatal para equiparar el sistema o el concepto a la Guardia Nacional, están proponiendo la castración de química para violadores de menores, de niños, de infantes, y no recuerdo qué otro tema, pero tiene que ver con este… no lo recuerdo, Itam, háblanos sobre estos dos temas en particular. Sí, mira, en el tema de la guardia estatal, sabemos que ahorita, dice la gente, es que está de moda la Guardia Nacional, no, no necesitamos una moda, necesitamos una solución, el tema de la Guardia Nacional es principalmente la única institución confiable o de las pocas instituciones confiables del Estado, hablo de México, del país, es el Ejército, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque se ha dado tanto, tanto el tema de que hay mucha corrupción, tanto en la policía municipal, tanto en las estatales, incluso en las federales, entonces el Ejército va, ya la Guardia Nacional al parecer empieza a trabajar a partir de julio, entonces la Guardia Nacional, el comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, es un civil, pero todo el mando de la Guardia Nacional recae en el Ejército, institución confiable, incluso dentro de mi empresa, yo le he dado servicio al Estado Mayor Presidencial los últimos 13 años, por eso a mí me gusta mucho la disciplina, el orden, la lealtad, porque yo he estado trabajando con ellos durante muchos años y por eso también esa es mi forma de actuar, entonces queremos lo mismo aquí en el Estado, se pone Guardia Estatal, lógicamente el comandante en jefe tendría que ser el mismo gobernador, el que controle la Guardia Estatal y pero poner en cada municipio a la cabeza que sea una persona del Ejército, generales retirados, generales en activo, coroneles, teniente coroneles, mayor, algún mayor del Ejército. Que tengan el mismo criterio que se va a tener con la Guardia Nacional. Exactamente, principalmente ellos son de mucha disciplina, de mucha transparencia y lo principal, el combate a la corrupción, porque así se ha manejado, principalmente lo que es la Marina, el Ejército, trabajan de esa manera, la Guardia Estatal sería una reproducción similar o igual a la Guardia Nacional, precisamente para que se evite tanto el problema que tenemos muy común en el Estado, que es la corrupción. Muy bien, y la castración química que ya explicaba aquí el candidato del Distrito 9 del Movimiento Auténtico Social, Ismael Sauceda, que está derivada en castrar, pero no cortar, vamos, los genitales a los violadores, sino aplicar un tipo de inyección o químico para inhibir su virilidad, o sea, que es prácticamente, bueno, es casi lo mismo, casi lo mismo, pero según él que eso no viola los derechos humanos, ¿tú estás de acuerdo con ese lineamiento partidista? Fíjate que es un tema polémico y precisamente mucha gente dice no, es una propuesta polémica y es dicha por decir, no, no es dicha por decir porque aquí en Quintana Roo incluso a través del Instituto Quintanarroense de la Mujer se ha defendido mucho ese problema porque nuestras mujeres han sido muy violentadas, hay muchos feminicidios, ahorita bajaron un poquito el año pasado y el antepasado hubo bastante feminicidios, mucha violación a menores, entonces se está trabajando sobre ese tema, si es una propuesta que mucha gente dice es que viola los principios de los derechos humanos garantizados en la Constitución, en el artículo primero y sí, pero no es violatorio porque no se está haciendo como tú comentabas la castración total, es un tema prácticamente que sí se ha desarrollado en algunos otros países, entonces es viable, solamente también faltaría voluntad política para llevarlo a cabo, ¿por qué? porque más que sea algo que se vaya a hacer es algo inhibitorio, como lo comenté alguna vez contigo el tema del secuestro, ahorita es cadena perpetua, pues entonces el delincuente dice pues mejor en lugar de secuestrar mejor me dedico a extorsionar, así no me voy de cadena perpetua, de extorsionador, pues si me agarran con la impunidad que hay en Quintana Roo me voy 12 años y ese es un tema que también tenemos que hacer nosotros, reformar el código penal de Quintana Roo ¿para qué? para que en lugar que sean 12 años vamos a meterle 25 años a ver si sigue ese tema de la extorsión que es el delito que más ha subido también. Sí, ahorita, bueno, en los últimos años ha incrementado muchísimo el delito de extorsión. Por eso, porque una hay impunidad y otra la sanción es leve entre comillas y 12 años en 6 algo. Bueno, vamos a ponerle 25 años a ver si sigues extorsionando a los ciudadanos. Claro, pues bueno, yo te felicito mucho porque reitero, son propuestas las que tú tienes, las que tú has ido difundiendo en tus medios, son propuestas que realmente yo no había visto, yo no había escuchado eso de preocuparse porque no se cobre, porque es además algo injusto, que nos cobren los baños en las gasolineras, que cobren estacionamientos en las plazas públicas cuando de por sí vas a gastar y a consumir lo que hay en esas plazas y en fin, todos esos temas que estás tú adoptando como temas personales para llevarlos al Congreso del Estado. Te felicito por eso, te deseo la mejor de las suertes, la verdad es que la vas a necesitar y bueno, no sé si quieres concretar esta entrevista con algo que le puedas decir a los televidentes. Sí, muchas gracias Jonathan, más que suerte es mucho trabajo y lo hemos estado haciendo, y lo hemos estado trabajando día y noche literalmente porque hay muchos periodistas que nos han dicho a nosotros oye, yo te he visto por allá por vía sotocha a las 8, 9 de la noche, sí, sí andamos por todos lados, la gente dice oye, pero ¿no te da miedo? no, pues tampoco nos da miedo porque es la realidad que vivimos todos los habitantes de Cancún, entonces que no les quepa la menor duda si trabajamos ahorita de lunes a domingo, yo sé que el Poder Legislativo no abre de lunes a domingo, pero estaremos trabajando de manera permanente en llevar a cabo todas estas gestiones, todas las peticiones que nos hacen ustedes como ciudadanos porque es algo real, es algo con lo que vivimos día a día, los estacionamientos públicos hace 5 o 6 años si no mal recuerdo no se cobraba nada, no tiene por qué cobrar centros comerciales y plazos comerciales porque si por sí vamos allá y gastamos demasiado dinero no debe de ser, todas nuestras propuestas que hagamos no son propuestas solamente ocurrencias, son propuestas que vamos a llevar a cabo y ténganlo por seguro recuerden mi nombre es Carlos Cone para que nos sigan en las redes sociales estoy por Movimiento Auténtico Social en el Distrito 2 muchas gracias gracias Carlos y por supuesto gracias a usted por haberme permitido llegar hasta donde usted nos esté viendo en celular, en iPad, en computadora nos vemos pronto ya sabe Cancún Channel Contra.com Hasta luego